Tuve la oportunidad de ir a dos misiones, tener esa experiencia. Fui a Haití en el 2007, volví en el 2008, tuve siete meses. Y ahora, últimamente, fui el 2020 al Congo y volví en noviembre del 21. Tuve un año y cuatro meses. En Haití en el 2007, yo soy madre de una hija. En ese entonces ella tenía ocho años y costó un poquito la decisión. Pero yo quería vivir esa experiencia personal. Había escuchado muchas cosas de misión, que pasaba esto, que pasaba lo otro. Pero como que sentí la necesidad de ir, de ver, de descubrir. Cuando fui a Haití en el 2007, cuando llegamos a base, solamente había una radio, un equipo de radio militar. Que ahí teníamos que tener un día, una hora, para comunicarnos con la familia. Había muy pocos celulares en aquella época. Y ahora, por ejemplo, en la de Congo, ahora 20, 21. Totalmente. Si quería hablar con mi hija ahora, hablaba. Si quería hablar dentro de media hora, hablaba. La veía. Me mostraba qué estaba haciendo, a dónde iba. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Cuando estuve en misión de Haití, fui encargada del depósito general. Estaba encargada del depósito general. Pero a su vez, hacía la guardia con el personal masculino. Y cuando había que salir de custodia, salía. Y también me tocó ir a la parte de orfanatos, a recorrer orfanatos. Que eso también es muy enriquecedor. Porque allá los más vulnerables son niños y mujeres. Entonces, ver a una mujer, se ven representados, pienso yo. Y se acercan, confían más. Confían más en la mujer. Y tener esa experiencia, ya te digo, como mujer. De ir y vivir todo lo que vivían los hombres antiguamente. Que nosotros no nos permitían ir. Y ahora, por suerte, ya sabes. También ese camino se está abriendo poco a poco, cada vez más. Eso está buenísimo. La riqueza que traes personal a la vida cotidiana. A enfrentar los problemas de otra manera. Yo le diría a esas mujeres que están pensando ir. O que tienen la duda de qué hago. Que mi familia, que mis hijos, que me... Que cada una tenemos la oportunidad personal. Y si surge, hay que lograr cumplirla. Más allá de los hijos, más allá de... Uno tiene que pensar también en sí mismo. Que no solo nos sirve para la familia, el día de mañana. Sirve para todo. Como en lo profesional, como militares. Y en lo personal. Es muy enriquecedor. Y no hay que quedarse con las ganas. De haber hecho tal cosa. Es decir, surge la oportunidad de poder lograrlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!